Continúa sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya nueve días. Nadie vio a Mijas en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. La única sospechosa es Dolores Vázquez. Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra. Detienen a una persona como principal sospechosa del crimen y resulta que ha mantenido una relación de pareja sentimental durante una serie de años con la madre de la asesinada. En aquella época hablar de una relación sentimental entre dos mujeres era algo absolutamente impensable. Se esperaba de una mujer en esa situación que se derrumbara. Y el hecho de que no lo hiciera, como muchísimo en su contra, eso estaba construyendo un personaje de una mujer desalmada. La lesbiana perversa. Lo he dicho y lo pienso. Tú has matado a mi hija y eres la asesina de Rocío. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosteren, culpable del delito de asesinato. En Coim se mantiene la búsqueda de la joven de 17 años, Sonia Caravante, desaparecida en la madrugada del pasado jueves. Sonia Caravante y Rocío Bánico pudieron morir a manos de los mismos asesinos. Aparece una colilla con el perfil genético de Tony Alexander King. Aquello suponía que la investigación del caso de Sonia Caravante iba a dar un giro y que la investigación de un caso, que todos creíamos ya encarrilado para la justicia, había errado. A Dolores Vázquez se la condena por lesbiana. Se la condena porque no entro al trapo del circo mediático. Que admitan que se han equivocado conmigo. Hagas lo que hagas, de alguna manera eres culpable. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me he hecho un juicio paralelo. Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer.